Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángela. Después de estas largas vacaciones, vuelvo a retomar mis videos, que claro, con mucho cariño comparto con ustedes. En el video anterior les mostré estos dos marcos, la cual una fue hecha de cartón y el otro de madera comprado de tienda. Si chequean el video anterior, verán como los pinté y le hice un acabado con relieve. En esta segunda parte del video nos toca adornarlo. Pueden adornarlo de la manera que gusten, pero yo acá les dejo dos ideas. Voy a empezar con el marco más pequeño hecho de cartón. Lo que voy a hacer es entintar la superficie para que resalte el relieve. El siguiente paso es, con pintura acrílica dorada, le voy a dibujar unas cuantas pintitas, como si fuera un efecto salpicado. Para este marquito decidí usar flores de papel y hojas de cartulina que yo misma las hice. Doblamos un poco las hojas para que se vea un poco más real. Primero posicionamos nuestras flores y las hojitas para tener una idea. Luego pasamos a pegarla con silicona caliente. Bueno, a mí me encantan las mariposas. Es por eso que voy a colocar una en esta esquina. Está hecha con papel periódico y cartulina. La voy a entintar con el mismo color que utilicé para el marco. Para darle su toque de brillo, le pegué estos brillantitos para el cuerpo de la mariposa. Este es opcional. Si desean ustedes, le pueden pegar corazones, estrellas, flores o lo que deseen. Ahora vamos a pasar al marco de madera. También voy a pasar a entintar las partes de relieve. Solo que aquí utilicé otro tono de color. Voy a hacer el mismo procedimiento que con el marco de cartulina. Utilizando pintura acrílica haré unas pintitas. Para este marquito sí voy a utilizar otros elementos para decorar. Yo aquí tenía este hilo dorado grueso. Son de las que se usan mucho para adornos de navidad. Colocándole a esto, digamos que le va a dar un toque de glamour al cuadro. A ver, este pequeño buquete de flores, en realidad es material reciclado. Era de una tiara de ballet que uso mi hija hace muchos años. Cuando estaba muy muy pequeñita. Por eso siempre digo que debemos guardar este tipo de cosas porque más adelante nos puede ser útil. Bueno, en fin. La cosa es que armé este pequeño buquete utilizando silicona caliente. En esta esquina quiero ponerle un lazo de cinta satinada. Para que vaya a correr con lo de las flores, decidí que sea en color dorado. Para que tenga algo de metal, también le puse este dijecito. Creo que esta figura le hice en el árbol de la vida. Lo cosí de manera holgada para que tenga un poco de movimiento. Entonces lo pegamos con la silicona caliente. En la parte de acá abajito le voy a poner la palabra LOVE. Esto lo corté con un troquel en cartón grueso. Y lo pinté con pintura en spray color dorado. Ahora por último vamos a darle su toque final. Tengo estos brillantitos que parecen unos diamantes. Se los voy a pegar por todo el borde del marco. Son tan resbaladizas que ni usando mi pinza de punta aguja puedo manejarlas. Y listo. Así nos quedan estos dos marcos. Como verán, este lo hice prácticamente de papel y cartulina. Ya que la base estaba hecha del mismo material. Y bueno, en este de aquí utilicé elementos reciclados y económicos. Quiero mostrarles también unos portarretratos que hice hace un tiempito, también hechos de cartulina. Este primero lo quise hacer muy primaveral. Algo muy juvenil como para mi hijo. Y este otro se lo dediqué a mi bebé con la temática de playa, faros, marinos y esas cosas. ¿Qué les pareció? Si les gustó este video me regalan un like. Si tienen alguna opinión, comentario o pregunta me lo hacen saber en la parte de abajo. Y te invito a suscribirte a mi canal. Ya sabes, mi nombre es Ángela y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.